¡Sorprendente! Así está de grande el hijo entre Adela Noriega y Carlos Salina, el expresidente más poderoso de México. Quédate hasta el final para que lo veas con tus propios ojos. Amigos, agárrense con lo que les voy a contar porque este chisme está que arde, lo confirmamos. Adela Noriega tuvo un bebé con Carlos Salina de Gotari, uno de los presidentes más poderosos de México. Pero lo contundente aquí es quién es este niño, quién es este hijo, fruto de un amor que aparentemente fue totalmente obligado. Y es que sí, amigos, este chisme, como les digo, está que arde porque también nos enteramos que cuando Adela Noriega comienza la relación con Carlos Salina de Gotari no fue precisamente porque a ella le gustaba este hombre, no fue precisamente porque había amor de parte y parte. Fue prácticamente porque Adela Noriega fue obligada a estar con este señor. Y es que, amigos, todo empezó cuando Adela Noriega apenas tenía 19 años. Sabemos que Adela Noriega es una de las personas del mundo del espectáculo con una belleza nata, preciosa. Esa mujer desde que la vimos por primera vez en la pantalla. Ella cautivó a más de uno, pero lamentablemente cautivar a tantas personas a veces puede traer sus consecuencias. Y en esta oportunidad ella tuvo una consecuencia bastante grave, ya que un hombre poderoso para la época, quien se destacaba como el presidente de los Estados Unidos de México, pues se enamoraría de ella a través de la pantalla. Y este hombre obligó a que llevaran a Adela Noriega a una reunión privada cuando esta mujer apenas tenía 19 años y él tenía 20 años más que Adela. Imagínense la magnitud de este asunto. Sin embargo, lo peor de todo es que este hombre quiso ser el amante principal de Adela Noriega. Y aunque ella no estaba muy contenta, ella aceptó. Luego de esto comienzan una serie de problemas que acabaron prácticamente con su carrera. Porque Carlos Salina de Gotari, pues todo apunta a que era un hombre súper déspota y también bastante dominante. Y en pleno éxito de la carrera de Adela Noriega, pues este la obliga a retirarse de las pantallas. Y fue hasta un punto que Adela Noriega, pues lo tuvo que aceptar. Mientras que ella estaba viviendo una vida llena de lujo, ya que este hombre le daba autos de lujo, le daba apartamentos, viajes, le daba absolutamente todo. Pues ella se cansó y por ahí en el año 92, ella decide dejarlo y se va para Miami. En Miami, ella regresa nuevamente a la pantalla chica, pero en esta oportunidad estaría firmando con Telemundo. Cosa que no le gustó mucho a Televisa, pero ella se cansa y regresa como a pedirle nuevamente amor a Carlos Salina de Gotari. En esta oportunidad, Carlos Salina de Gotari estaba bastante enojado porque Adela lo había abandonado. Entonces, él toma la decisión de casarse con otra mujer y en el 94, Adela Noriega tiene un embrazo. Así como tú lo estás escuchando, todos estos rumores son totalmente ciertos. En el 94, Adela Noriega tiene a su bebé, el cual se llama Luis Alejandro Noriega. De hecho, amigos, esto fue bastante polémico para la época, ya que Adela Noriega primero no tenía trabajo, ya que Televisa no la quería contratar por irse con la competencia. Y además, ella cuando salía con el bebé en público, decía que este niño era hijo de su hermana reina. A pesar de que ese rumor ya estaba más que confirmado para la época, Carlos Salina de Gotari la obligó nuevamente a mantener la boca sellada. Porque a él no le convenía, evidentemente, tener un escándalo de esta magnitud cuando él se acababa de casar nuevamente. Para mantener la boca callada de Adela Noriega, este Carlos Salina de Gotari toma la decisión de comprarle una casa en Suiza y que se vaya para Europa. Allá, Adela Noriega comienza una vida, comienza a vivir con su bebé, alejada de toda la polémica que tenía en México. Sin embargo, el día de hoy nos enteramos de una entrevista donde precisamente habla y confirma el abrazo que tuvo con este expresidente. También dice que es un hombre bastante dominante y que ella en aquel momento no habló simplemente porque tenía miedo de que él arremetiera en contra de ella. Luego nace este bebé, el cual el día de hoy tiene 24 años, vive en Milán, es economista y trabaja como socio para una empresa europea de telecomunicaciones. Todo apunta a que Luis Alejandro, quien es el fruto del amor entre Adela Noriega y Carlos Salina de Gotari, no soporta a este hombre. De hecho, como no tienen amigos en México, él simplemente prefiere mantenerse en Europa, mientras que Adela Noriega en este momento sí está viviendo en Polanco de la Ciudad de México. Ella ya habló ante los medios públicos y dijo que por el momento no planea regresar a la televisión. Y es que cómo va a planear regresar a la televisión cuando el mismo Carlos Salina de Gotari le sigue pasando una manutención de 40 mil dólares mensuales. Adela Noriega, a pesar de su edad, está mejor que nunca y se ve en unas condiciones espléndidas. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Qué opinan de la decisión de Adela Noriega de quedarse calladas para vivir en una jaulita de oro? Los leo acá abajo y no te olvides de darle like al video si te gustó y suscribirte al canal aquí en el botoncito rojo.